Derecha 5, sigue derecha, izquierda 4, para derecha 3, se estrecha, luego izquierda 3, para derecha 4, sigue centro, derecha 5, larga y cerrada izquierda, barrera por dentro, 40, cerrada derecha, izquierda 4 y derecha 3, 40, cerrada izquierda. Derecha 6, para izquierda 5, larga, derecha 3, no cortar, para izquierda 3 y derecha 3, se abre. Izquierda 5 y derecha 2, para izquierda 4 y derecha 4, abre. Derecha 5, por agua, luego izquierda 5, se estrecha, muro por fuera, sigue centro, luego derecha 6. Izquierda 5, y derecha 3. Izquierda 6, para derecha 6, luego izquierda 3, para derecha 3. Izquierda 4, se estrecha, y derecha 5. Izquierda 2, larga, y derecha 2, se abre. 60, sigue centro, por agua. Derecha 5, para izquierda 2, luego derecha 3. Izquierda 5, para derecha 5, y cerrada izquierda, barrera por fuera. 40, izquierda 5, para derecha 6, sigue centro, fuentes. 40, izquierda 5, para izquierda 4, y cerrada derecha. Izquierda 5, de estrecha, para derecha 4. 40, izquierda 3. Cerrada derecha. Izquierda 4, larga. Derecha 4, y cerrada izquierda, muro por fuera. Derecha 4, y derecha 3. Cerrada izquierda, muro por fuera, y 40. Cerrada derecha, no cortes. Izquierda 4, de estrecha, cima, y derecha 2. Barranco por fuera, 40. Cuidado, cima, para izquierda 4. Luego izquierda 3, para derecha 4. Se estrecha, y cerrada izquierda. Cerrada derecha, barrera por fuera. 40, izquierda 5, para derecha 4. 60, abre. Derecha 3, se cierra, para izquierda 2. Derecha 4, y cerrada izquierda. Luego cerrada derecha, rocas por dentro. Derecha, seguimos enteros. Luego izquierda 5, para derecha 5. Izquierda 5, para derecha 3. Cerrada izquierda. 40, meta. 40, meta. Acupe la. Son. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!